Luto en la música, Carlos Marín, cantante del Divo, falleció a consecuencia del COVID-19. El cantante de 53 años se encontraba inducido al coma desde hace más de 10 días a causa de un terrible contagio, según se informó en redes sociales. La triste noticia ha sido anunciada por sus compañeros de la banda musical a través de las redes sociales. Con gran pesar les hacemos saber que nuestro amigo y socio Carlos Marín ha fallecido. Sus amigos, familiares y fanáticos lo extrañarán. Nunca habrá otra voz o espíritu como Carlos. Se puede leer en el perfil oficial de Il Divo en Twitter. Durante 17 años, los cuatro hemos estado juntos en este increíble viaje del Divo y extrañaremos a nuestro querido amigo. Esperamos que su hermosa alma descanse en paz, agregaron. El artista se encontraba en la UCI, en coma inducido, intubado y con respiración asistida, a pesar de que, según informaron algunos medios, Marín se había vacunado contra el virus en México. El cantante lírico también será recordado por su amplia trayectoria en la industria musical, como la producción de más de nueve álbumes de estudio y múltiples conciertos alrededor del mundo. La agrupación está conformado, además del español Carlos Marín, por el estadounidense David Miller, el francés Sebastián Isambard y el suizo Urs Buhler. Con nueve discos de estudio editados desde 2004, el cuarteto cosechó éxito a nivel mundial a partir de su ecléctico repertorio, abortado con un estilo vocal lírico. Cientos de fans se volcaron a las redes sociales luego de conocerse la triste noticia para enviar palabras de aliento a su familia y compañeros. Paz en su tumba.